SAT 4 es una empresa especializada en instalaciones de antenas de televisión, videoporteros o sistemas de seguridad. Somos instaladores de la nueva televisión digital terrestre y distribuidores oficiales de Digital Plus. SAT 4 pertenece a la Asociación Madrileña de Instaladores de Telecomunicaciones y está inscrita en el Registro de Instaladores. SAT 4. Poseemos contratos de mantenimiento con más de 80 comunidades de vecinos y arreglamos cualquier problema que pueda tener con sus sistemas de televisión digital, porteros, videoporteros o circuitos cerrados. Trabajamos con las mejores marcas como Televes y Cusi o Fairmax y hemos hecho instalaciones de antenas de televisión en más de 25.000 viviendas. SAT 4. 30 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones.